Hemos trabajado hasta ahora, que venimos planificando junto con Rotary, con la Intendencia Municipal de Río Negro, con la Universidad Tecnológica, con la Policía de Tránsito, es tratar de llegar a la mayor cantidad de población, por lo cual se han hecho actividades a nivel de la ciudad y de otras ciudades del departamento. En Berlín, en San Javier también están planificadas actividades, sobre todo en la parte de prevención, en tratar de dar información sobre las cosas que tenemos que hacer y cómo debemos hacerlas. Entonces está planificado para el día 5 de mayo, el domingo, una actividad que se va a hacer en la Rambla de nuestra ciudad, donde se van a utilizar el tema de los lentes, el uso de drogas, alcohol, eso va a ser a todo público para que puedan participar. La próxima actividad es el 16 de mayo, que también vamos a hacerlo en San Javier, donde se va a hacer una actividad de información para toda la población que quiera participar de ella. Va a ir la parte de prevención de tránsito, que va a ir la Intendencia a dar una charla sobre eso. Después tenemos una actividad para el 22, que también va a ser acá en nuestra institución, para nuestros choferes y para todo el público que quiera participar. Y después, el 26, vamos a hacer una actividad en Plaza Artigas, con la entrega de volantes y folletos, con todos los elementos de tránsito, de seguridad, para que tengamos permanentemente la visualización de lo que es el mayo amarillo y poder llegar a todos lados. Y el cierre lo vamos a hacer en la Universidad Tecnológica, con una charla sobre el uso de las sillitas o la retención de niños en los autos y sobre la parte de bicicletas. Ya que la gran mayoría de los estudiantes que concurren a la Universidad Tecnológica lo hacen en bicicleta. Bueno, refrescar y remarcar la necesidad de tener en condiciones los vehículos y de respetar todo lo que son las señalizaciones de tránsito.